En el corazón está la esencia, en el corazón se está más cerca, en el corazón de toda una región se encuentra su alegría, en el corazón de toda su gente se encuentra la ilusión de trabajar todos los días, por progresar con energía, conectarse con la vida y que partite la emoción, en el corazón. Hola, soy Juliana Ramírez, bienvenidos sean todos ustedes a En el corazón de Cundinamarca, un espacio en el que compartiremos información, datos, tips y noticias de la energía que trae Enel a todos los municipios del departamento. El programa Buena Energía para tu Escuela de la Fundación Enel Colombia tiene como propósito contribuir al desarrollo de las comunidades con foco en el fortalecimiento educativo de la población infantil y joven. En 2021 destinó cerca de 350 millones de pesos en dotaciones y obras civiles para mejorar las condiciones de instituciones educativas en zonas rurales del departamento de Cundinamarca. Más de 2.300 alumnos, entre niñas, niños y jóvenes, se beneficiaron por las acciones de este programa en el mismo periodo. Entre ellas recibieron equipos de cómputo, equipamiento escolar, material lúdico y también se aportó en mejoras en la calidad de servicios sanitarios y sistemas de almacenamiento de agua, la dotación de espacios abiertos y conexiones para el suministro de energía eléctrica. Por otro lado, se hicieron adecuaciones para garantizar la inclusión de personas en condición de discapacidad. Jean-Paulo Daguer, gerente de Sostenibilidad de Enel Colombia, habla sobre Buena Energía para tu Escuela. Con Buena Energía para tu Escuela hemos identificado un número importante de instituciones educativas en nuestras zonas de influencia del departamento de Cundinamarca que carecen de dotaciones o infraestructura para propiciar el aprendizaje. Es por esto que a través de nuestra Fundación Enel Colombia trabajamos por garantizar condiciones seguras, sanas, amigables para la población infantil y joven a través de un programa que hemos denominado Buena Energía para tu Escuela. Desde 2015 hemos beneficiado a cerca de 10.000 estudiantes gracias a la intervención que hemos realizado en más de 70 instituciones educativas. Desde hace más de 7 años, la Fundación Enel Colombia ha invertido cerca de 1.300 millones de pesos en intervenciones a instituciones educativas de Cundinamarca. Somos conscientes de que la educación es el motor de la sociedad y por esto con esta y otras acciones ratificamos nuestro compromiso con la educación de calidad, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Para este 2022, Enel Colombia tiene proyectado invertir cerca de 500 millones de pesos con el fin de impactar a más de 1.500 estudiantes en 21 instituciones educativas de Cundinamarca. Gracias por escucharnos y esperamos que toda esta información se quede en el corazón de todos nuestros oyentes en Cundinamarca.